El Club Atlético Ledesma es una institución social y deportiva creada por Ledesma el 2 de diciembre de 1928. En sus inicios fue un lugar que la familia fundadora de la empresa quería tener como espacio de recreación y con el tiempo decidieron ampliarlo a nuevos socios. El Club Atlético Ledesma fue ícono en el fútbol jujeño. Además, durante sus 90 años de historia también contó con representantes a nivel nacional en bowling, tenis, natación y atletismo. También preparó a jóvenes y adultos en ajedrez, karate, básquet y rugby. Actualmente realiza el torneo de fútbol infantil más grande de Jujuy. El torneo de integración empezó hace 10 años con un total de 3 equipos de la localidad. Hoy participan 120 equipos de toda la provincia, más de 2.000 jóvenes en total. En abril del 2016 realizamos un homenaje a Ariel El Burrito Ortega, en donde varias personalidades del fútbol argentino participaron en un partido amistoso, jugando en la cancha principal del club. Al día de hoy cuenta con 2.200 socios y cumple 90 años. Es un punto de encuentro de la comunidad, ofreciendo una agenda permanente de actividades culturales, artísticas y sociales. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!